Bien. Bueno, bienvenido a las personas que recién se están conectando. Como decía en principio, esto es un espacio para nosotros de mucho interés para ustedes y para nosotros también, para poder nosotros entregarles la mejor información posible en temas de seguridad. Es parte de nuestra pasión. Mi nombre es Fernando Pinillo. Yo soy CEO de Cinetics Group para Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Y como les decía, me acompaña nuestro arquitecto de seguridad, John La Torre, que es especialista en temas de seguridad y una persona, un ingeniero certificado en la plataforma de SmartFence, que nos va a estar acompañando el día de hoy, ya acompañando desde el punto de vista técnico. Va a ser una demostración buenísima de la solución. Pero en principio, yo voy a comenzar a hablar un poco sobre lo que significa todos estos temas de concientización que hoy tenemos en el país, en la región, y que es tan importante porque es un elemento, los trabajadores son un elemento importantísimo que debemos nosotros de proteger y de concientizar, y que seguro nos van a poder apoyar en todo el tema de remediar o disminuir todos los niveles de riesgo que puedan tener nuestras organizaciones. Entonces, dando pie al inicio de la actividad, permíteme, vamos a arrancar. Tenemos un temario bien interesante, un temario que está enfocado en tres aspectos fundamentales. Uno es el estado actual. Vamos a hablar un poquito de contextualización, basándonos en dos vectores importantes a considerar, que es uno de los vectores de phishing y el otro viene siendo ransomware. Otro elemento es cómo podemos nosotros afrontar este desafío más allá del uso de herramientas tecnológicas. ¿Ok? Hay elementos que se deben de considerar para el tema de concientización, mejorar esa fisura de seguridad que a veces nuestros usuarios, nuestros colaboradores, la representan. Entonces, hablaremos un poquito general, de manera general, sobre esto, y luego entraríamos un poco a ver la demostración de nuestra plataforma con que podemos hacer posible todo este esquema de concientización en temas de seguridad o ciberseguridad para nuestros usuarios a través de una herramienta muy interesante de la mano de nuestro partner SmartFen y nos estará acompañando en esta actividad el ingeniero John La Torre que recién pude presentar. ¿Ok? Si ustedes tienen alguna pregunta, téngase la libertad de poder interactuar con nosotros. En el panel de GoToWebinar existe una sección de preguntas y respuestas. Ahí pueden postear todas las preguntas que ustedes quieran tener y al final de la sesión pudiéramos estar teniendo unos minutos para responder todos sus cuestionamientos, todas sus preguntas y, bueno, que queden suficientemente claros. ¿Ok? Entonces, dando inicio, quiero conversarles un poquito sobre lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Ok? Hoy en día estamos en un proceso en el que todos estamos involucrados y por el cual a todos nos trajo por sorpresa. Ningún plan de continuidad de negocio lo tenía previsto hablar de que en solo 6, 7 meses tuvimos que evolucionar lo que hubiésemos evolucionado normalmente en 5 o 10 años a través de lo que es la implementación de políticas drásticas, rápidas y veloces en relación a lo que es la continuidad de trabajo para las empresas, ya que tuvimos un tiempo en donde no pudimos ir a nuestras oficinas y muchas compañías corrieron en el sentido de poder llevar a sus trabajadores, mantener la continuidad operativa y llevar a sus trabajadores a trabajar desde sus casas, desde sitios que no estaban controlados, desde sitios que no eran plenamente de la compañía e inclusive con casos que nos tocó con clientes, con casos que los dispositivos muchas veces no eran ni siquiera de la organización, sino que eran dispositivos personales. Entonces, todo esto trajo como consecuencia un gran impacto en lo que es el nivel de amenaza que comenzaron a salir a raíz de todo esto, porque los inescrupulosos, los hackers se dieron cuenta de que la gran mayoría de las personas, los trabajadores, las compañías estaban trabajando desde sus casas en un entorno no controlado, no lo suficientemente controlado ni lo suficientemente protegido, por decirlo de alguna manera. Salieron nuevos tipos de amenazas, se exponenciaron la creación de dominios especialmente diseñados para lo que es tema de phishing. De hecho, salieron innumerables kits de phishing que son exclusivamente dedicados para poder lograr amainar un poco todo este tema de seguridad de las empresas, vulnerando específicamente o enfocándose específicamente en los colaboradores, en todos los colaboradores de las organizaciones que estaban desde su casa, porque se querían aprovechar de esa debilidad que se tuvo con todo este proceso de pandemia. Entonces, partiendo de eso, kits, por ejemplo, como lo ven en pantalla, unos de Apache Phishing Kits, del lado izquierdo están viendo una publicidad donde ofrecían este tipo de kits, donde la gente lo podía comprar por 30, 50 dólares en algún caso, o kits mucho más completos que podían lograr muchísimo mayor forma de engañar, que podían estar costando entre 250 y 300 dólares. Y cualquier vulgar persona en el mundo podía adquirir los derechos todavía y a partir de eso poder asimilar o crear estrategias de ataques basados en phishing, dirigido inclusive a personas de cualquier organización para poder entonces, bueno, obtener cosas que sean de valor para ellos. Del lado derecho vemos un ejemplo bien particular de un sitio web generado con este tipo de kits. Si se dan cuenta, es un sitio web común y corriente, prácticamente real, con una opción de compra, y cuando la gente da la opción de compra o cuando tienen la oportunidad de dar la opción de compra, simplemente la persona caía incauta en todo este tema. Entonces, es un vector muy importante que vulnera a muchos usuarios. Entonces, bueno, son ejemplos. Son ejemplos de Brasil, por ejemplo. Entonces, a la final, con todo esto que hemos conversado, ¿qué es lo que están buscando los estafadores del lado de nuestros colaboradores? ¿Qué es lo que están buscando los estafadores con nuestros usuarios dentro de la organización? Es un tema bien importante porque a la final de todo esto es dinero, ¿ok? Ante todo, obviamente, como dices, como al final, al final el camino es dinero. Estamos hablando de que buscan información financiera, tratan de captar información crediticia, inclusive tarjetas de crédito, información bancaria, simulan sitios de compra de retail en línea para poder optar por información de acceso a cuentas, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, también el tema de cuentas sociales. Detrás de todo el tema de phishing y mucho más de lo phishing dirigido, hay un tema relacionado con lo que es el estudio. El estudio del contexto del usuario. El estudio del usuario, qué hace, qué contenido consume, qué redes sociales tiene, dónde trabaja, cuál es su cargo, cómo se llama su jefe, cómo se llama la empresa donde trabaja. Y a partir de ese estudio se diseñan ataques dirigidos de phishing para poder suplantar identidades y poder lograr que la persona caiga y entre en información confidencial de la organización. Entonces, obviamente, el tema de cuentas sociales también es un norte bien importante para ellos. Lo otro viene siendo una información personal. Ya les he comentado que cuando se trata de phishing dirigido se hace un estudio completo de la persona y entonces tratan de captar toda la información que sea necesaria para poder de ahí tomar lo importante y crear un vector adecuado que pueda vulnerar la confianza en la persona y caer a la final. Y por último, el dinero. Los comentarios desde que comencé a hablar de este slide, el tema financiero, el tema de dinero, es uno de los elementos más importantes que origina todo este tipo de estrategia. Y es por el cual debemos de cuidarnos. Pero, ¿por qué caemos en estas estafas? Hay un tema ya social, un tema ya psicológico, un tema ya de actitud que puede inducir a que las personas normalmente caigan en este tipo de estafas. Una viene siendo el miedo, obviamente. El miedo porque cuando les llegan algún tipo de correo, inclusive puede haber correo amenazante, en mi particular experiencia, y eso quiero comentárselos, en mi particular experiencia, a mí me han llegado más allá de lo típico de phishing relacionados a empresas bancarias, entidades financieras, que es lo típico. A mí me llegó una oportunidad, obviamente lo identifiqué de manera inmediata, pero me llegó una oportunidad un correo donde me indicaba que tuvieron acceso a mi celular, tuvieron acceso a mi smartphone, tuvieron acceso a la cámara, y que tenían en su poder cierta cantidad de fotografías comprometedoras, ¿ok? Y que si no pagaba 300 euros en el link que me estaban colocando en el correo, simplemente la publicaban a todos los contactos que yo tenía en el celular, vía WhatsApp. Entonces, a ver, uno porque conoce de esto, y uno porque está claro del significado de todas estas señales, y de cuáles son todos esos elementos que uno debe identificar para poder entender que es un phishing, si fuese una persona que realmente no tuviese la conciencia o la concientización necesaria, o la cultura necesaria, o el conocimiento necesario, para saber identificar esto por miedo, simplemente por miedo, pensando que es real, hubiese pagado ese dinero. Y de verdad hay muchísima gente, hay muchísima gente que todavía, a ver, no sabe identificar, o no tiene conciencia en seguridad, no sabe cuándo está al frente de ese tipo de vectores, ¿ok? Y esas personas son parte de nuestras organizaciones o de nuestras empresas. Entonces, el tema de miedo es un elemento por el cual estos estafadores hacen caer a los usuarios. Otro es el tema de codicia. La codicia a veces llega al caso de que te ganaste un baloto o te ganaste una... Me han llegado, inclusive, que te ganaste una herencia de dos mil millones o de dos millones de euros de alguien en Europa, y entonces esa persona te dejó un testamento donde te entregaba y te heredaba de todo eso. ¡Wow! Eso no se dice, ya va, pero yo no conozco a nadie en Europa para que me entregue dos millones de euros como una herencia. Pero puede haber personas que sí, me está llegando un dinero, mira, me llegó un dinero, quiero ver de qué se trata, y cuando quiero ver de qué se trata, listo, cayó. Entonces, eso es también un elemento importante a nivel de los estafadores para poder aprovecharse de los usuarios. Otro viene siendo el deseo, el deseo de tener cosas, el deseo de ser identificado y resaltado por algo, ¿no? Se inventan historias, estos malhechores se inventan historias para poder que las personas... Tocar esas fibras no resaltadas por la sociedad y esas fibras las personas simplemente ven atractivo cualquier tipo de mensaje importante para ellos y caen simplemente. Y lo otro, lo último, la curiosidad. La curiosidad es uno de los elementos más importantes en todo esto. Hubo momentos en diciembre pasado en donde llegaba un correo simplemente indicando, mira, te estamos entregando este regalo, toca el link que está a tu disposición porque tienes una gift card. Entonces, el hecho simplemente de, ¿será verdad que tengo una gift card asociada a mí y que realmente alguien me lo envió? La curiosidad mató al hombre. Entonces, ahí simplemente la gente le da un clic por curiosidad y, bueno, pasa lo que tenga que pasar. Entonces, ya sabemos ya que los operarios, el personal operativo, el personal de las compañías, de las organizaciones, administrativo, contable, de todo tipo de departamentos están totalmente, digamos, vulnerables a todo este tipo de técnicas para poder llamar la atención de ellos. Entonces, ¿qué hay que considerar? Obviamente, hay que entender de forma definitiva que en el mundo, a pesar de todo lo que existe, a pesar de WhatsApp, a pesar de las redes sociales, a pesar de Messenger, de Facebook Messenger, a pesar de cualquier cantidad de medios que hoy en día tenemos para poder comunicarnos, sigue siendo el correo electrónico el medio por excelencia para gestionar comunicaciones dentro de las organizaciones. Entonces, por ser un medio por excelencia, aún sigue estando presente y se sigue usando muchísimo, de hecho es el que más se usa para comunicar, hay que estar claro que el vector de phishing, esa gran amenaza, sigue siendo el número uno en afectar a las organizaciones y a las empresas, que a pesar de que phishing no necesariamente está atado a correo electrónico, pero sí realmente, tal vez puede estar en SMS o por cualquier otras vías, pero realmente el correo electrónico es el elemento rey en todo este tipo de ataques. Entonces, partiendo de lo antes expuesto o de lo que estoy comentando, esta gráfica comparativa nos puede dar un poquito a entender de lo que estoy conversando. Entonces, 63% ataque de phishing en relación a todos los otros tipos de vectores posibles de ataque. Entonces, ahí nos damos cuenta de lo importante que es este tipo de, de control de este tipo de amenazas, ¿ok? Y de lo importante que es para nuestras empresas, organizaciones y a sus colaboradores para protegerlos, para educarlos, para que sepan qué es un phishing, cuándo están en presencia de un phishing a todo nivel de la organización, permear el conocimiento a todo nivel. Entonces, siguiendo con el comentario, uniendo todo esto que hemos comentado, que hemos hablado, existe también una serie de técnicas de evasión que yo les muestro simplemente tres de ellas, que son técnicas de evasión que a pesar de que existe tecnología para poder evadir, las técnicas de evasión cada vez se van moviendo un poco más avanzadas, un poco más especializadas, para poder evitar lograr ser detectados. Al punto que, por ejemplo, los sitios web de phishing están durando entre tres, cuatro, máximo ocho horas. En máximo ocho horas no se taggean lo suficiente como para poder determinar qué son sitios phishing. Pero bueno, cuando no hay una protección activa real dentro de la organización, eso puede suceder. Lo otro es que se usan dominios cada vez más parecidos a los reales. Los usuarios típicos, digamos capa ocho, por decirlo de alguna manera, los usuarios típicos no se dan cuenta normalmente de eso o no le prestan la atención necesaria para poder entender que un dominio, a pesar de que parece igual al dominio real, es un dominio que está amañado. Una letra de más, un punto de más, un signo de más. Entonces, pareciera a simple vista que realmente es el dominio verídico, pero si uno se pone a detallar adecuadamente, no solamente el dominio, sino otros elementos, se da cuenta de que definitivamente no es real. Y lo otro es que ya las páginas de phishing tienen inclusive con certificados digitales, eso es el, imagínense. Entonces, eso le genera un poquito más de confianza al usuario, piensa que está en un entorno realmente protegido, o real, o un entorno realmente verídico, pero al final sigue siendo un sitio malicioso que lo que busca es quitarle información personal. Entonces, bueno, la técnica de reacción es un elemento importante. Lo otro por el cual es importante resaltar y por el cual vivimos muchísimo, estamos viviendo hoy en día, es el tema de ransomware. El ransomware, de hecho, un 40%, un 40%, un 50% de los ataques de phishing vienen detrás con un ataque de ransomware. Porque cuando hablamos de phishing es llevar al usuario una página web, cuando hablamos de phishing es simplemente un adjunto dentro del correo que invita al usuario a abrirlo. Cuando hablamos de phishing es algún documento de algún estado de cuenta que llegó adjunto porque es un correo del banco, en teoría, y invita al usuario a poder abrir ese adjunto para ver su estado de cuenta. Entonces, viene una cosa de la mano con la otra. Lo importante es entender que la amenaza de phishing en el mundo ha avanzado muchísimo, muchísimo. Hay estadísticas del año 2017, estamos hablando que los costos relacionados a pagos que se han hecho a empresas que han atacado por phishing, estamos hablando de unos 5 billones de dólares en 2017, pasando del 2019 a 11.5 billones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Son 11.500 millones de dólares. Entonces, al punto que en las estadísticas de 2019 se decía que prácticamente cada 14 segundos una compañía estaba afectada por lo que es ransomware. Y bueno, ni se diga en 2020. En 2020 todo esto se disparó. No logramos conseguir estadísticas consolidadas en 2020, pero a la final estamos seguros que todo fue exponencial a nivel de crecimiento por incidencia. Tuvimos muchísimos casos que escuchamos y seguro que ustedes también lo han escuchado. Casos en los Estados Unidos, casos en Europa. Recientemente, hace unos días atrás, un caso de ransomware para una compañía retail en Argentina que comenzaron sus cajas registradoras a volverse loca y que de alguna manera les afectó parte y gran parte de su infraestructura que prácticamente se paralizó. Y como eso, muchísimos casos más en Latinoamérica solamente en 2020. Entonces, esas estadísticas de 2020 van a ser muy interesantes una vez las tengamos ya consolidadas para podérselos mostrar. Pero algo que para mí me llama mucho la atención y quise mostrárselos es que cuando hablamos de ransomware ha habido cierto cambio de tendencia porque cuando vemos que en principio el ransomware fue más orientado al usuario de consumo y el usuario de consumo viene siendo el usuario de casa, el usuario que está con su laptop personal, con su PC personal, trabajando. Hoy en día las cosas han variado. Solamente en los últimos tres trimestres, finales de 2018, principio de 2019, se determinó de que ya el target hacia donde van dirigidos los ataques por este vector de ransomware ya iban dirigidos a los que son los usuarios que están en organizaciones trabajando, trabajando para empresas. Y eso se fue afianzando en todo el 2019 y obviamente en el 2020 con el tema de la pandemia se acrecentó. Pero definitivamente nos estamos dando cuenta que ya el target definitivo para estos hackers es poder orientar todo su esfuerzo a los usuarios de las empresas porque ahí es donde pueden lograr tener mejor nivel de retribución de dinero porque la información que se va a afectar no es de un usuario, sino que la información que se va a afectar es la de una empresa y esa empresa para poder solventar, si es que no tiene las medidas necesarias para protegerse, para poder solventar necesita hacer pagos importantes y cuantiosos para recuperar su información porque recuerden la información es oro, es vida para las empresas o las organizaciones. Entonces, ya el target viene siendo colaboradores de negocio. Eso hay que considerarlo muchísimo, hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces la pregunta es, ok, ¿qué se puede hacer o qué se debe hacer? Más allá de lo meramente tecnológico, obviamente el elemento tecnológico es sumamente importante, pero más allá de eso, ¿qué se puede lograr hacer? Bueno, pues definitivamente las compañías tienen que trabajar en función a crear políticas de cumplimiento, políticas de seguridad que permitan a sus usuarios poder entender que hay políticas de seguridad e información dentro de la organización y que esas políticas deben de cumplirse, deben de cumplirse y deben de aceptarse. Todo esto es marcado dentro de un marco de cumplimiento de algún estándar que ustedes puedan tener, eso 27.000 o algún otro, en donde logren a través de ello permear esa información a todos sus colaboradores. Muchos casos nos han pasado con clientes donde ellos dicen que tienen políticas establecidas de seguridad y esas políticas establecidas de seguridad solamente las conocen quien las hizo. No se ha permeado, no hay un marketing interno que le permita entender a sus colaboradores o las empresas que trabajan, los trabajadores que trabajan en la empresa, que están al frente de un proceso de establecimiento de políticas de seguridad que van a permitir poder proteger todo lo que se haga dentro de la organización a nivel de lo más importante que es el uso de la información. Entonces esas políticas tienen que estar estructuradas, realizadas, montadas, desarrolladas y aceptadas, por sobre todas las cosas, por los colaboradores. Igualmente, que existan acuerdos de confidencialidad donde el trabajador se dé cuenta que está firmando un convenio de confidencialidad donde la compañía le está diciendo señores, ustedes trabajan con esta organización, usan información confidencial y esa información confidencial no se le puede dar un uso indebido porque ahí está la confidencialidad de la compañía. Entonces, cuando el usuario tome conciencia de que está siendo monitoreado en ese sentido, de que está haciendo una firma fehaciente de fe, de que él va a tener un cuidado exhaustivo con la información que maneja o manipule, más allá de eso no va a haber un cambio. Entonces eso es importante considerar. Para las empresas y sobre todo aquí en Colombia, con la ley 1581, que es la ley de tratamiento de datos personales, entender que está detrás de esa ley y que no se puede vulnerar y más que todo deba hacer todo lo posible porque la información de sus clientes no sea manipulada de manera indebida o no sea filtrada o no sea robada. Eso tiene que entenderlo la empresa y que existe una ley de por medio y por lo tanto debe cuidar su nombre, debe cuidar su marca, debe cuidar su confiabilidad dentro del mercado. Hay que considerarlo. Y por último, definitivamente hacer un monitoreo laboral. No es solamente por mulgar políticas de seguridad, hacer firmar convenios, etcétera, etcétera, porque si no se monitorea lo que realmente está pasando en el tiempo, el personal no se da cuenta de que está siendo monitoreado y va a comenzar a obviar estatutos que pueden estar establecidos dentro de la política de seguridad. Entonces el monitoreo es esencial, ya sea con herramientas tecnológicas que las hay o ya sea simplemente con mecanismos de control por auditores internos. Pero todo esto es posible a través de una línea base que se pueda establecer de riesgo. Una línea base de riesgo me entrega dos elementos súper importantes. El primer elemento que una matriz de línea base de riesgo me entrega es poder permitirnos conocer el estado actual que tiene esta compañía a nivel de riesgo. Ok. Esa matriz que tiene que ver con el impacto y con la relación entre el impacto que puede generar un ataque con la probabilidad de que suceda, es algo que realmente nos tiene que ocupar para poder mantener eso en vista y poder trabajar en función a que eso que está establecido en la matriz, esa relación que está establecida, pueda ir disminuyendo en el tiempo y pueda mantenerse en riesgo bajo. Ok. Y lo segundo que nos entrega es que puede ser un punto de partida importante para poder lograr evolucionar en el tiempo e ir mejorándola de manera constante y corriente. Evidentemente hay inversiones que hay que considerar, pero la matriz de riesgo al entregarle suficiente información y que esa información genere una tendencia positiva, eso significa que las inversiones que se han estado haciendo son inversiones que van en función de lograr disminuir el riesgo para la compañía. Entonces son positivas. Pero, ¿qué uso le podemos dar entonces? Hay varios usos. Ya hemos comentado alguno de ellos, pero obviamente el primero y resaltando, el primero que ya lo vimos es el estado de la situación actual. Primero, la matriz de riesgo nos entrega cómo está la compañía hoy. Ok. Lo segundo que podemos hacer con la matriz de riesgo es poder definir objetivos, definir metas y definir hitos. Ok. Y esos objetivos y metas están a partir de lo que nos esté entregando la información la matriz de riesgo. Si la matriz de riesgo nos dice que estamos en un riesgo alto a nivel de lo que es el control de la seguridad de los endpoints, se debe de crear objetivos para poder mitigar o reducir ese riesgo latente dentro de la organización. Invirtiendo en infraestructura, contratando servicios externos, inclusive concientizando a los usuarios, ese tipo de cosas son importantes. Lo otro es evaluar la efectividad de esas acciones que se hagan dentro de un laxo de tiempo. ¿Por qué tan efectivo estamos siendo en aplicar esos correctivos en la matriz de tiempo, en la matriz de riesgo? Y por último, demostrar la utilidad que se está generando. Es decir, demostrar que realmente lo que está invirtiéndose para minimizar el riesgo en seguridad de la información que la compañía está llevando a cabo para disminuir ese riesgo realmente es rentable, realmente está haciendo su trabajo. Es decir, son inversiones que se hacen para mitigar riesgo que son en pro del beneficio de la organización. Entonces, también nos da esa justificación. Si ustedes trabajan en entornos donde tienen que justificar todos los temas de inversión, siempre trabajan a través de la justificación que les puede entregar. Los objetivos que se están cumpliendo a través de una matriz de riesgo y darle a entender a una junta directiva que el riesgo se ha disminuido a través de esas inversiones. De esa manera pueden justificar excelentemente bien cualquier proyecto relacionado con seguridad. Pero hay indicadores que para nosotros son sumamente importantes. Esos indicadores los ponemos a colación porque consideramos que son indicadores en los que ustedes deben de trabajar de manera fehaciente para asegurar la disminución o minimizar el nivel de riesgo que puede tener una organización. Uno de ellos viene siendo el comportamiento del usuario. ¿Ok? Monitorear constantemente al usuario es esencial. Entender el riesgo que un usuario pueda generar en una organización es esencial. Puede haber usuarios menos riesgosos, pueden haber usuarios riesgosos. ¿Y cómo se entiende que un usuario es riesgoso o no? Un usuario riesgoso puede ser porque se mete en sitios web no debidos de manera constante. Un usuario puede ser riesgoso porque está colocando memorias USB dentro de las máquinas para poder descargar archivos que no necesariamente sean de la organización y que cada vez que lo conecta el antivirus genera una alerta por problema de amenaza. Que ejecuta archivos o programas que no son los más adecuados para la organización. Entonces, el nivel de riesgo o el puntaje de riesgo del usuario va avanzando. ¿Ok? Y lo otro es el tema de fuga de información. Comparte mucha información por correo electrónico. Usa su correo personal para compartir información de la organización. Usa palabras reservadas de proyectos internos confidenciales con destinatarios no autorizados. Entonces, eso va generando un nivel de puntuación de riesgo importante a los usuarios. Y de esa manera ustedes pueden tener un indicador bien interesante para poder validar qué tan riesgoso es o no el comportamiento de un usuario dentro de la organización y dentro de la red de la empresa o inclusive fuera de ella en un entorno de teletrabajo como el que hoy en día estamos envueltos. Para eso existen herramientas que lo permiten hacer y de manera bien práctica y sencilla se puede lograr obtener una mirada general de cuáles son mis usuarios más riesgosos para la organización y a esos prestarle la mayor atención e inclusive aplicarle políticas de seguridad más restrictivas que el resto. Y el otro key importante es el conocimiento de la organización. Siempre es un indicador que debe estar fluyendo constantemente. Ustedes tienen que estar constantemente monitoreando qué tanto conocimiento tienen sus teletrabajadores de la organización, de las políticas de la organización y de todos esos elementos de seguridad que la organización ha establecido para proteger sus activos. Eso ustedes tienen que monitorearlo constantemente. Tienen que entender que el usuario realmente está captando eso porque después que ustedes generen un documento y se lo entreguen o se lo distribuyan por correo, nadie les va a asegurar de que el usuario va realmente a actuar como dice ahí. ¿Ok? Entonces eso es importante. Y por último, la opinión de ellos frente a lo que es el área de seguridad. Normalmente a veces ha pasado muchos conflictos internos y seguro estoy que en sus entornos también ha sucedido conflictos internos en donde los usuarios renuentes a aplicar políticas de seguridad o renuentes a cumplirlas o renuentes más bien a asimilarlas porque les cambia su estatus quo de trabajo. Entonces, no las hacen por represalia a la gente de seguridad. Entonces, ese entorno, ese contexto de relacionamiento entre los trabajadores hay que tomarlo muy en cuenta y monitorearlo muy bien. Entonces, bueno, hablando de todo esto, ya finalizando de mi parte para que pueda compartir, John, la demostración, una vez establecido estas matrices de riesgo, estos planes de acción, ya es momento de poder trabajar en función a lo que es un estado definido, es definir el estado actual de riesgo que tiene una organización a través de lo que ya hemos conversado. Lo segundo es comenzar a tomar acciones, es comenzar a cumplir esos objetivos y esas metas que se han establecido, ya sea con la adquisición de herramientas tecnológicas, ya sea con procedimientos de concientización y educación a sus usuarios, entre otras cosas. Y lo último es volver, después de hacer todo eso, de cumplir todos esos objetivos y llevar a cabo esas actividades, tomar una fotografía de nuevo, del instante, del momento, del riesgo, de la materia de riesgo para entender que hubo mejoras en su proceso. Eso genera resultados positivos para una junta directiva y justifica toda iniciativa que se haya hecho previamente. Entonces, bueno, ya pasando a John, le doy la palabra para que puedas conversar con nosotros un poco sobre el tema de SmartFed. Claro que sí. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, muy agradecido de estar con ustedes en este espacio. Como ya estuvimos viendo con Fernando, estuvimos viendo todos los riesgos que tenemos en estos ambientes relacionados a temas de seguridad con los usuarios, que normalmente son el eslabón más débil de la cadena de todos los procesos de seguridad que realizamos. Bueno, ya Fernando nos mostró todos los riesgos que tenemos referentes al tema de seguridad con los usuarios, que son normalmente el eslabón más débil de la cadena. Ahora bien, este componente o el tiempo que nos queda de la presentación, vamos a mirar cómo podemos nosotros gestionar estos riesgos con la plataforma de SmartFed. Es la plataforma que venimos a presentarles el día de hoy. ¿Qué es SmartFed? SmartFed es nuestra suite de hardening de usuarios o de colaboradores, que es una plataforma totalmente en la nube. Es por esa razón que en estos momentos, con todos los temas de pandemia, todos los clientes que han tenido SmartFed no han visto sus procesos de capacitación detenidos ni afectados por todo el tema de coronavirus. Es una plataforma netamente enfocada en evaluación y educación de sus colaboradores en términos de seguridad informática, más no está limitada a estos temas de seguridad. ¿Por qué los comentamos de esa manera? Porque SmartFed brinda mensualmente contenidos para todas sus herramientas, que ya los vamos a ver a continuación, las cuales frecuentemente están llegando nuevos materiales dependiendo de las tendencias que tengamos en el momento en el mercado tecnológico enfocados a temas de seguridad. Pero, sin embargo, a diferencia de otros fabricantes con este tipo de soluciones, SmartFed brinda la posibilidad de generar contenido personalizado a sus clientes. ¿Qué significa esto? Que si un cliente llega a necesitar, por ejemplo, generar una campaña de capacitación para sus nuevos personales que llegan a la compañía, lo pueden generar sobre esta plataforma. O necesitan hacer, por ejemplo, un despliegue o una publicación de algún procedimiento de la compañía que no está relacionado con temas de seguridad, por ahí también se pueden manejar. Entonces, no queremos en este caso presentar la plataforma como una plataforma netamente enfocada a temas de seguridad. Sin embargo, sí existen algunas de las herramientas que vamos a ver a continuación que están limitadas en este punto. Cuando pasemos a la plataforma, vamos a mirar muy a profundidad este tipo de herramientas. Ahora bien, ¿cuáles son estas herramientas? A nivel de herramientas, SmartFed se divide en dos categorías. La primera de ellas es una categoría en temas de educación en la cual vamos a tener todo lo que se llaman los momentos interactivos, que son todos los componentes que utilizan para generar campañas de capacitación a sus usuarios. Ya las vamos a ver más a profundidad. Todo un tema de campañas por newsletters, que en este caso estamos hablando ya de noticias un poco más cortas que constantemente o frecuentemente le pueden estar llegando a los usuarios con noticias de seguridad, con temas a tener en cuenta, con tips de seguridad o con aspectos de seguridad que deben estar teniendo presentes los usuarios en su diario o vivir en la compañía como tal. Y el segundo componente está enfocado en un entorno más evaluativo. En este caso ya tenemos todo lo que son simulaciones. En este caso podemos estar simulando temas de phishing o ataques de phishing o ataques de ransomware a los colaboradores y así determinar su nivel de madurez en este tema de la cultura de seguridad informática. Obviamente también tenemos otras herramientas enfocadas a los temas de exámenes. Podemos generar exámenes constantemente a nuestros colaboradores en los cuales a través de 10 preguntas, 8 preguntas, podamos ir generando ese score de riesgo que pueden estar teniendo estos usuarios e ir identificando a dónde las compañías pueden estar enfocando sus esfuerzos en materia de seguridad. Por último tenemos el tema de encuestas, que también es una de las herramientas que tiene la plataforma de SmartFence, en la cual podemos recolectar información de nuestros colaboradores respecto a temas de seguridad. Y por qué no, porque temas también relacionados con otros procesos. En temas de seguridad, por ejemplo, es muy utilizado para identificar de pronto alguna mejora que se tenga que hacer algún procedimiento en temas de seguridad. Normalmente las compañías pueden tener un procedimiento de, no sé, de gestión de activos tecnológicos. Entonces a través de las encuestas uno puede ir preguntándole a los colaboradores que están en esos procesos, de pronto en qué cosas hay que mejorar o qué considera sobre este proceso o esta otra actividad. Entonces por ahí también podemos hacer uso de este tipo de encuestas. Ok, a nivel de calendarización es muy importante este módulo debido a que lo que busca la plataforma es generar una automatización de los planes de capacitación que generan las empresas, las organizaciones a inicios del año, que normalmente se vuelve una actividad que requiere muchos esfuerzos para poder elaborarse. En este caso, en la plataforma directamente se pueden parametrizar mes a mes cada una de las capacitaciones o se puede parametrizar el año completo, el cronograma completo. Y con esto, digamos, quedaría automatizada la actividad de que a los usuarios les estén llegando los newsletters, que a los usuarios les estén llegando las capacitaciones, que a los usuarios les estén llegando las pruebas de phishing, de ransomware, encuestas, etcétera. Todo es totalmente parametrizable y es posible hacerlo una vez al año y ya queda toda la plataforma configurada sin ningún inconveniente. A nivel de reportes es muy importante porque aquí vamos a brindarle la visibilidad a la compañía de qué está pasando en términos de seguridad en su organización. Si se están enviando pruebas de phishing, vamos a poder saber quiénes abrieron los phishing, quiénes pusieron datos corporativos de credenciales en ese phishing, si fue un ransomware, quién abrió el correo de ransomware, quién lo descargó, quién lo abrió como tal. Y por último, le podemos también generar algo que se llaman los momentos educativos, que son más enfocados a refuerzos en materia de seguridad cuando un usuario, digamos, falla en estas pruebas que les estamos realizando. Entonces, si por ejemplo es un ataque de phishing y el usuario puso datos, entonces apenas termina de colocar los datos o antes, según cómo sea parametrizada para la plataforma, vamos a brindarles un mensaje a los usuarios para que ellos sean conscientes de lo que acabaron de hacer, tomen conciencia del tema de seguridad y vuelva y haga una pregunta referente al caso para ver si entendió o comprendió lo que se le estaba comentando en ese caso. A nivel de auditoría y compliance, digamos que a nivel de auditoría, la plataforma nos brinda a todos estos entes de control de las compañías a mirar qué están haciendo con la plataforma, el personal encargado de las campañas o los administradores de tecnología o los administradores de implementación de la plataforma. Por eso le dan una gran visibilidad de qué es lo que está sucediendo en tiempo real prácticamente a estos entes de control. Y a nivel de compliance, porque estamos manejando ya información en términos de ISO 27000, en la cual ya podemos tener unos registros, unos informes detallados de todos los esfuerzos en temas de capacitación, en temas de seguridad que le estamos realizando a la compañía. Entonces, ya aquí prácticamente el tema de los papeles de asistencia, de coordinación, a la gente para poder estar en un salón, coordinar el salón, etcétera, organizar disponibilidades. Eso ya queda totalmente acabado, porque aquí ya prácticamente le estamos entregando la responsabilidad y la plataforma a los usuarios para que ellos ejecuten sus capacitaciones directamente en la plataforma cuando ellos tengan el tiempo y sin ningún inconveniente desde cualquier parte del mundo. Eso a nivel general es SmartFence, ya aquí vamos a pasar al tema de la demostración para mirar cómo es la plataforma como tal. Esta es la plataforma de SmartFence, es una plataforma totalmente cloud en nube, puede ser accedida desde cualquier parte del mundo, como les decía. Sin embargo, puede estar limitada también a algunos segmentos de IPs que la organización defina. Por temas de seguridad también lo podríamos manejar sin ningún inconveniente. Bueno, tenemos un dashboard muy general donde estamos hablando de lo que vemos el estado actual de la plataforma. Sin embargo, por temas de tiempo, vamos a pasar un poco mucho más rápido a lo que realmente nos interesa en este caso, que son los contenidos. A nivel de los contenidos, podemos estar viendo los módulos interactivos. Aquí podemos ver los módulos interactivos que nos brinda SmartFence directamente y los cuales están constantemente actualizándose. Donde podemos, por ejemplo, previsualizar alguno de estos para que ustedes vean cómo funciona la plataforma. Esto es lo que le estaría llegando al usuario. Este es el dashboard que tendría cada uno de los usuarios, donde va a poder ver qué módulos interactivos tiene asignados, qué newsletters tiene asignados, qué exámenes y qué encuestas tienen asignadas. Ahora lo profundizamos un poco más. Aquí le vamos a comenzar ahora y de ahí vamos a arrancar con la capacitación que se le va a dar a los diferentes usuarios. En este caso podemos manejar imágenes, texto, podemos manejar videos, tanto corporativos que tengan locales, como videos de plataformas online, como puede ser YouTube, por ejemplo. Simplemente con la URL los pueden montar. También tenemos todo lo que es relacionado con preguntas. Directamente aquí podemos ir preguntándole a los colaboradores para irlos llevando poco a poco en todos estos niveles de seguridad y poder, digamos, ir evaluando poco a poco cómo va analizando el tema de seguridad. Tenemos módulos interactivos donde los usuarios pueden seleccionar, según lo que seleccione celebrar o ir dando una información u otra. También podemos montar actividades referentes a validación de complejidades de contraseñas, por ejemplo, entonces el usuario va escribiendo una contraseña y según la política de la compañía respecto a las complejidades de las credenciales, va el decirle si está alineada con la política o no, o qué le falta, etcétera. Esto es todo lo referente a módulos interactivos. Aquí obviamente el usuario puede cancelar o parar en cualquier momento su proceso de capacitación y continuar desde el mismo punto cuando la web va a abrir en un pronto, en una hora, de pronto va a una reunión, etcétera. Entonces ahí podría él continuar con su capacitación. Todas las herramientas o todas las campañas que se generan siempre se les define un inicio y un final. En ese periodo de tiempo los usuarios al inicio siempre van a estar recibiendo las notificaciones vía correo. No es algo que los usuarios tengan que estar entrando acá, sino que a sus correos, a sus bandejas, les van a estar llegando todas las notificaciones y en el transcurso del tiempo va a ir recibiendo otras. En el caso de que nunca haya entrado a la campaña, entonces él le va a estar generando notificaciones para recordarle que tiene esa actividad pendiente. Y al final, pues bueno, también le llegará uno en el cual le diga, pues bueno, no hiciste la campaña y eso será pues obviamente notificado al administrador que es el que está en constante. Aquí podemos ver los que tiene asignadas, pero en este momento digamos no tiene ninguna. Y algunas disponibles que automáticamente la plataforma le recomienda al usuario por si él quiere tener una capacitación proactiva, puede seguir y puede ir mirando otras campañas sin ningún inconveniente. Esto es parametrizable totalmente. A nivel de los newsletters, o bueno, antes de pasar a los newsletters, perdón, podemos irnos al contenido personalizado en los cuales es muy importante para que lo tengan presente. En este caso, nosotros podemos generar un contenido totalmente nuevo referente a una campaña o un plan de capacitación, o podemos basarnos en uno existente de smartphones y ajustarlo o personalizarlo según nuestras necesidades o las necesidades del cliente como tal. Como pueden ver aquí también, los contenidos personalizados se pueden personalizar aún más a nivel del lenguaje. Si ustedes, por ejemplo, son multinacionales y tienen clientes donde hablan alemán, hablan inglés, hablan español, portugués, etcétera, ustedes en la parametrización del contenido que están realizando, pueden colocarles el idioma directamente y automáticamente cuando le llegue la campaña asignada al usuario, él va a determinar qué lenguaje el usuario tiene bajo la sincronización que se hace inicialmente y con eso le va a entregarle la campaña en su idioma definido como tal. Entonces, también puede manejar a múltiples usuarios. A nivel de la creación, es muy sencillo. Aquí vamos a entrar en modo de edición de una, de una que se hizo realmente desde cero para que lo miremos. Vamos a ver si nos alcanza un poquito el tiempo. Aquí podemos, bueno, es un nombre, una descripción, si está activo o no para los usuarios. Y de aquí ya empezamos a generar, pues digamos, todo el tema de imaginología, de branding que pueda tener la campaña. En este caso, aquí se le da agregar y aquí ya empezaríamos nosotros a asignar slide a slide como una diapositiva de PowerPoint, todo el contenido que queremos mostrarle a los usuarios. Entonces, es realmente, es realmente muy fácil en este caso de editar o de generar una nueva campaña. Déjame que cargue aquí un momentico. Entonces, digamos que con base en eso ya se podría empezar a agendar uno a uno. Digamos que, si nos vamos aquí atrás, le podemos colocar un nombre cualquiera. Esto es simplemente de prueba. Aquí él nos va a pedir un fondo, por ejemplo. Puede ser este, nos va a pedir un logo, puede ser el logo de la compañía. En este caso, escogamos Smartfens. Le damos guardar. Y así sucesivamente se van a ir generando todo el resto de contenidos. Eso es lo importante que tengamos en cuenta que es posible generar. Entonces, aquí, por ejemplo, le damos agregar diapositivas. Nos da dos diseños predeterminados. Uno donde simplemente hay un cuerpo donde se puede colocar un video completo, una imagen completa, un texto completo con su título. O podemos tener una diapositiva dividida en dos. Digamos que en este caso somos dos. Entonces, en una puede ser un texto que queramos colocar. Entonces, por ejemplo, no sé, cualquier texto que quieran colocar, le dan guardar. Perdonan un poquito la lentitud, pero pues digamos que estamos en pandemia en estos momentos. Desde la casa, entonces, pues el internet ha estado un poco lento, lastimosamente. Pero digamos que la plataforma normalmente funciona muy rápido. Entonces, bueno, lastimos solamente escogí dos textos. Entonces, bueno, le damos dos textos, no importa. En este caso la podemos ir previsualizando poco a poco. Y en este caso podemos ir viendo cómo va. Digamos, en este caso le podemos dar previsualizar a lo que hemos generado hasta el momento. Y nos va a mostrar tal cual como se lo estuvimos en este caso generando. Y en este caso el texto, saldría el texto completo acá o el texto completo acá con un título que también se le puede colocar. Es muy sencillo generar un contenido personalizado en este ámbito. A nivel de newsletters es muy parecido a la personalización, pero a nivel de cómo se ven son ya más que todo newsletters enfocados a correos cortos electrónicos en los cuales vamos a brindarles tips o información muy concreta a los usuarios. En este caso Smartphones nos brinda uno de información referente al coronavirus, qué es, por qué lo puede utilizar un ciberdelincuente, diferente información muy relevante. Y al final se puede parametrizar una pregunta para confirmar que el usuario realmente leyó el newsletter. Y esta respuesta acá, dependiendo lo que el usuario responda, le va a dar un feedback correcto o incorrecto. Y el por qué, el motivo por el cual es correcto o por qué es incorrecto. Esta misma respuesta nosotros podemos tener, digamos, el monitoreo y así darnos cuenta esa campaña en los usuarios cómo están a nivel de seguridad. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí lo entremos para mirar para finalizar con el lado educativo. Ya nos quedan un par de minutos para pasar ya a los temas de simulación. Aquí entramos al calendario, que es el que les comentaba, en los cuales tenemos las diferentes campañas que están parametrizadas con su tipo. Esto es un examen, esto es una simulación de ransomware, una simulación de phishing, newsletters y módulos interactivos. Y así sucesivamente ustedes pueden crear los que desean. Es muy sencillo crear una. Simplemente es nueva campaña. Podrían generar, por ejemplo, un ransomware, que lo vamos a ver más adelante cómo se parametriza. Él nos permite generar una configuración básica o irnos un poco a configurar muchos más aspectos. Pero con la básica es más que suficiente. En este caso seleccionan el departamento, los grupos, lo que ustedes tengan configuradas o agrupados, los usuarios, sus colaboradores. En este caso podría ser IT. De igual manera puede ser administración a la vez o pueden ser todos los usuarios, etc. El tipo de escenario de los que tenemos, digamos, en este caso en la compañía. Podría ser, digamos, prueba. Como les decía, hay una fecha de inicio y una fecha de fin para este tipo de pruebas. Entonces podemos generar una para el 24, las 18 y 5. Y que termine, por ejemplo, hoy a las 10. Algo muy corto. En temas de ransomware puede ser una semana máximo. Esto es lo que le estaría llegando al colaborador. Podemos dar acá. Podemos enviarnos una prueba. Es tal cual lo que le estaría llegando al usuario. Y le damos aquí grabar mientras nos llega el correo. Y ya con esto quedaría parametrizada esa campaña. O sea, es un proceso realmente muy fácil, muy sencillo y muy ágil de realizar. Con cualquiera de las herramientas que tengamos. Entonces, déjenme, yo reviso por acá si ya me llegó el correo. Exactamente, ya llegó. Este es el mensaje que nos llegó. Esto es una suplantación o un ataque de una simulación de ransomware. En el cual el usuario debería descargar, por ejemplo, este zip. Puede ser un .exe, puede ser un HTML, etc. Y como pueden ver, la plataforma simula, en este caso los datos de mi jefe. En este caso el de Fernando. Con toda la información relativa. Aquí digamos que hay algo extraño que ya es una firma diferente. Entonces, a nombre diferente. Entonces, puede ser un poco los niveles de madurez en seguridad que tengan los usuarios. O sea, no es lo mismo, algo como tan complejo de detectar. Entonces, uno de los usuarios los tiene que ir llevando poco a poco. Y así mismo deben ser las campañas de seguridad que se realizan. A nivel del contenido, a nivel de phishing, que ya son los temas de simulaciones. Tenemos diferentes phishings a disposición entregados por Smartphones directamente. Donde los podemos previsualizar y los podemos utilizar sin ningún inconveniente. Este es el correo que le llegaría al usuario. Como pueden ver, a nivel de la configuración del texto, hay variables. Es decir, que yo puedo empezar a manejar el nombre, el apellido, el correo electrónico, el nombre de teléfono. Toda la información que yo tenga en la base de datos de la plataforma Smartphones del usuario. La puedo parametrizar acá para que sea, esta generación de correos sea totalmente automática. No tengo que ir cambiando nombres de manera manual. Sino que automáticamente él va a tomar esas variables y la va a enviar. En este caso, cuando el usuario le den este enlace, lo va a llevar a esta página. La cual yo, en estos momentos, está parametrizada para que, bueno, aquí no la veo. Pero a nivel general, para que él coloque los datos. Y si los llena los datos, nos va a llegar un correo a nosotros como administradores. Entonces, con la notificación de que un usuario cayó en el phishing, es decir, le dio a este enlace. Y aún así, le entregó al usuario y la clave de ese servicio al atacante como tal. Entonces, digamos que ya el nivel de riesgo empieza a subir mucho más. Entonces, nuevamente, con esto nos podemos enviar una prueba cualquiera. Tenemos temas de email excedido en capacidad, phishing de Amazon, de tarjetas de regalo, como lo comentaba Fernando ahora. Temas de Facebook, etcétera. Aquí pueden ver cantidad de ataques, de pruebas, de simulación, prácticamente de phishing, entregadas por smartphones, que ustedes la pueden usar desde el día uno, sin ningún tipo de inconveniente. Y que las pueden personalizar o generar ustedes sus propias ataques, tal cual como los vimos en la anterior. Ahí el correo me llegó del tema de recursos humanos, en el cual dice que no me están compartiendo unas medidas obligatorias preventivas para coronavirus. Que por favor le den este enlace. Yo voy a este enlace. Ustedes ven esto. Y esto es una página muy fiel a la que es la de Office 365. Digamos que aquí ya estamos hablando de unas madurez en temas de phishing un poco alta. Pero que bueno, si el usuario va y ve la URL que no es, pues bueno, no le coloca nada. Pero el usuario, pues también en este caso podría colocar, no sé, credenciales. Y él lo va a llevar automáticamente, lo va a redirigir a la página de Office como tal. Para que se vuelva a loguear. Digamos que aquí está logueado. Porque yo ya estaba pre-logueado en la plataforma. Pero la otra página era un phishing como tal. ¿Qué más tenemos por acá? Temas de ransomware es muy parecido. Temas de ransomware es muy parecido. Estamos hablando de ransomware para descargar documentos adjuntos. Por ejemplo, de Google, Google Drive. En la cual dice que es una nueva política de viajes corporativos. En la cual, pues digamos, los colaboradores en este caso pueden caer en esto. Descargan el archivo y ya con eso ya cayeron en todo el tema del ransomware. ¿Qué es importante en el tema de las campañas para ir finalizando? Que ya se nos está acabando el tiempo. Es todo el tema de los reportes. Bueno, aquí a nivel de calendario. A nivel de los reportes en temas de ransomware. Vamos ahora acá. Y a nivel de phishing. A nivel de módulos interactivos. Arranquemos con el de training. Aquí vamos a poder nosotros ver como administradores o como auditores. Toda la información de configuración del ransomware o de la prueba. O en este caso es una campaña de capacitación. Vamos a poder ver a cantidad de usuarios que se les asignó la campaña de capacitación. Cuánto realmente se les envió el correo. Si aquí hay un número inferior a los asignados es porque hubo alguna falla con esa cuenta de correo. ¿Cuántos comenzaron esa campaña? ¿Cuántos realmente la finalizaron? Y digamos en el estado y las pruebas como tal. Si es una campaña de prueba o no. En este caso solamente una persona lo comenzó. Para lo cual yo puedo generar dos acciones. Una es crear un grupo con la persona que lo contestó. O crear un grupo con las personas que no lo comenzaron. Con eso ya puedo generarle una nueva campaña a las personas que no lo comenzaron. O empezar a mandarles de pronto ya un newsletter. O de pronto enviarle una simulación de phishing, etc. A nivel de las herramientas de simulación de phishing. Aquí ya vamos a poder ver un poco más. Vamos a poder ver nuevamente aquí con la cantidad de usuarios que se les asignó. ¿Cuánto se les envió el correo de la simulación? ¿Cuánto realmente lo abrieron? O sea abrieron nomás el correo sin darle clic a nada. ¿Cuántos le dieron clic en el enlace? ¿Y qué cantidad de usuarios ingresaron datos en el formulario como tal? Dependiendo de los que hayan ingresado o hayan dado clic. Como les comentábamos previamente. Se pueden generar correos de momentos educativos. En el cual se le indica al usuario. Tenga mucho cuidado. Eso no lo puede hacer. Por esto, esto, esto y esto. Entonces se hace un refuerzo en materia de seguridad. ¿Cuánto realmente abrieron ese momento educativo? Porque el usuario puede recibir el momento educativo. Pero nunca lo abrió el correo. ¿Y cuántos terminaron el momento educativo de manera correcta o incorrecta? Lo mismo se puede hacer a nivel de ransomware. De las simulaciones de ransomware. Podemos tener todo el tipo de información. Y vamos teniendo gráficos acá. Y a nivel de reportes, ya para terminar. Reportes generales. Tenemos toda la plataforma como tal en informes. Es decir, todos los usuarios. Todos los gráficos a nivel mensual. Que se han ido generando. ¿Cuántos correos se han enviado? ¿Cuántos se han comenzado? Y vamos pudiendo ver aquí tendencias. Para hacerle, digamos, ya un control. E ir fortaleciendo y optimizando toda la campaña de seguridad de la plataforma. Creo que por tiempos, Fernando. Eso sería el tema. Ya vamos terminando con el tema. Nos quedan algunos módulos diferentes adicionales. Pero, digamos, si están interesados. Podríamos ya generar alguna sesión particular con alguno de ustedes. Claro que sí. Claro que sí. No, John. Gracias. Gracias por tu intervención. Yo creo que fue bastante interesante y didáctica la información que nos regalaste. Por aquí tengo unas tres preguntas que quiero que contestemos. Una nos dice. ¿Se conecta a Active Directory para sincronizar usuarios? Sí, señor. Sí, es posible. Tenemos varios métodos de sincronización. Algunos por FTP, algunos con archivos planos directamente. Y la más recomendada es a través de una sincronización con Active Directory. Con la cual vamos a tener todos los usuarios ya montados en la plataforma sin ningún inconveniente. Excelente, excelente. Tenemos una segunda pregunta, John. Que nos hizo uno de nuestros participantes. ¿Yo puedo usar las herramientas para capacitar a proveedores o a partners? Digamos que la plataforma está licenciada por usuarios. Ya la cantidad de usuarios o el, digamos, el destino del usuario que tenga acceso a la plataforma ya está más bajo definición del propio cliente como tal. Claro, pero también se puede manejar múltiples dominios que eso va a permitir entonces, si se licencia a todos los usuarios, incluyendo los usuarios del proveedor, se va a permitir entonces trabajar con concientización para esos usuarios del proveedor. Y una última pregunta, ¿la ejecución de simulaciones de ransomware afectan a los equipos? No, señor. No, el tema es una simple simulación. Es un archivo que se hace pasar como un ransomware, pero no va a ser ningún tipo de afectación. Es por eso que de pronto algunas herramientas de proxy, de temas de phishing o de ransomware en el correo, las pueden detectar, pero no son, no hacen ningún tipo de daño en los equipos como tal. Excelente, excelente. Bueno, no, John, no tenemos más preguntas. Yo pienso que, bueno, ya se nos agotó el tiempo. De verdad, muchísimas gracias a todos los participantes el día de hoy. Para nosotros es un gran placer y un orgullo poder tener la oportunidad de acompañarnos hoy, ver temas tan diversos como estos. Los invito a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web, para que puedan entonces participar en nuestros otros webinars que vamos a tener más adelante. Y los invito al final de este webinar a poder llenar una pequeña encuesta donde nos van a apoyar y nos van a ayudar a poder ir mejorando cada día más. Entonces, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Igualmente. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.